Yo aquí fumando, llegan recuerdos de cuando andaba ahí en el barrio sin un peso Vine de abajo y no me avergüenzo, doy gracias a papá por los consejos Voy navegando por el expreso, un San Juditas que me cuidaba en el pecho Sigo en mi bando, yo no me vendo, yo no me voy a doblar Baje más elegante, con él elegante, ahora en paso traigo la guita Y con nosotros andan cinco demente, bien mal de la mente por si es que se agüita No son hombres, son señoritas, no son reales, son de mentiras, real son mis letras, mi hijo, mi vida real El tío está ahí arriba que siempre me cuida, tengo lo que quiero porque me lo busqué yo Dime dónde estaban cuando este hombre se cayó Llega la fama, el dinero y todos quieren ser amigos pero ninguno creyó Y así suena Un corrido tumbero ahí Siempre firme sin olvidar de dónde vengo Con ganada está en el barrio pa' disfrutar lo que tengo Lo estamos haciendo prolijo pa' que no salte la ficha Pa' que no nos falte el techo y que siga esperando el nicho Siempre fui por la moneda, nunca esperé de ninguno Por la carretera saco fuego y prendo uno Recuerdo el pasado y se me viene un fuego oscuro Y aunque ellos quisieron bajarme ninguno pudo Yo encaro por mi familia y por mi hija que está en camino Van a ser con tres millones pero ando bajo su cuna Me va guiando la luna Llego flora dentro de un frasco de aceituna Relajado un poco más por no haber fallado ninguna La mala la pasé, la buena todavía la espero Seguimos por todo pero no me desespero Le mando un saludo pa' mi amigo Chita Que me hizo escuchar el sonido del corrido Y ahora nació Tarrolita Eh, elegante Perra Ya, Dan Sánchez Uh, compadán Nadie lo esperaba que las cosas salieran bien Hoy subimos de nivel, ya no estamos en la ayer Es insaciable mi sed, de las ganas de crecer Porque pa' poder volar primero debes caer Nadie me lo hizo ver, solo tuve que aprender Mucho tramo recorrer y mil fieras me topé No les miento tropecé y hubo veces que pensé Que poderme levantar ya jamás lo iba a hacer Me tocó beber abajo y ahora que andamos en las alturas Ayer sentado en la banqueta de la esquina Y hoy me encuentro aquí grabando con grandes figuras No hay duda, la bolsa está segura Haciendo feria por la letra ya no biznamos entre la calentura Y ya saben cómo es el rollo Ánimo, clica Yeah Copanata Y así suena el lobby pa' Elegante perro Dan Sánchez 4'20 pa' los negros durros Corridos tumbados perro Cauquesi 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 Cauquesi